Y con el 210, Zahir Mohamed, su hijo. Pues arranca el partido y arranca con Cavaco y nosotros cerca del área, Nico Sánchez contra Ochoa. ¡Nico le pegó! Me hablan buenas cosas de él, de un tipo que es explosivo, que es técnico, que se mueve. Si tiene la mitad de la calidad de su padre, créeme que puede hacer una muy buena carrera. Veinte añitos los de Zahir Mohamed González. Una expulsión totalmente absurda. Y si, es él, por esta entrada. Se va. Así su debut, sin siquiera tocar el balón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!